El comisario López Cisco En octubre del 2009, la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela aprobó la solicitud de extradición de López Cisco a Costa Rica. Se solicitó la extradición de este ciudadano. Ya estamos activando los mecanismos para su captura. Sobre este ciudadano pesa además un código rojo ante Interpol. López Cisco se encuentra en Costa Rica. Aún deben cumplirse ciertos pasos para su extradición. Una vez que el Tribunal Supremo de Justicia considere que están llenos los extremos para proceder a la extradición y que se requiera por la vía diplomática, el Estado de Costa Rica nos responda positivamente. Este hombre fue comisario de la Dirección de Servicios de Inteligencia y Prevención de Venezuela. Fue acusado por los delitos de concurso real de homicidio calificado con alevosía por motivos innobles en grado de complicidad correspectiva en perjuicio de nueve víctimas del caso conocido como la masacre de Yumare ocurrido el 8 de mayo de 1986 en el caserío La Vaca, sector barlovento del estado Yaracuy. Según informaciones publicadas hoy en varios medios venezolanos, la noticia causó sorpresa pues López Cisco tiene ya varios años de recibir protección diplomática en Costa Rica. Telenoticias intentó comunicarse durante esta tarde con el viceministro de Gobernación Mario Zamora o el jefe de la Dirección de Inteligencia y Seguridad, Mauricio Borasqui, pero no fue posible localizarlos.